buenos días con todos el día de hoy vamos a realizar una edición una entrega más de nuestros conversatorios de navarra confidencial nombre es vuestro medio lo silva y soy el corresponsal para hispanoamérica de navarra confidencial el día de justamente vamos a hablar sobre la desmembración de la hispanidad y inicialmente teníamos tres invitados de los cuales sólo están dos ya que el tercero tiene problemas de conectividad y no ha podido entrar en el estudio de todo todavía pero hemos decidido dar inicio para no tenerlos esperando estamos con alejandro el mijo de ramón quien es de ecuador profesor de pedagogo y es un investigador historiador apasionado de la leyenda negra y de la hispanidad estamos con javier borraicoa de suma temps el español catalán concretamente ya desarrollado una labor muy ardua dentro de lo que significa la lucha contra cultural contra él la desintegración de la propia nación española remanente en europa buenos días señores muy buenas y muy amables por la invitación de manera usual lo que hacemos es primero pedirles que ustedes se introduzcan de una pequeña biografía sobre su trabajo y sobre sus vidas y después de eso comenzamos con turnos de preguntas en donde todos intervenimos yo generalmente hago una intervención al final de las suyas entonces vamos a hacer esto comencemos contigo alejandro nos danos una introducción sobre ti bueno mucho gusto con todos básicamente mi especialización en sí siempre fue la filosofía y la historia me dedicado mucho a lo que es la investigación de la leyenda negra y cómo se ha metido está este relato dentro de la vida de los hispanos de este lado del mundo tomando en consideraciones los hechos que nos están pasando y como tantas generaciones han se han ido ya de este mundo a partir de desde 1822 hasta la época todas cuantas generaciones se han ido con este mito esta mentira que les ha perjudicado en muchas cosas y que por herencia actualmente también nos sigue perjudicando entonces buscando el sentido del ser ecuatoriano de lo que era lo que trata el ser ecuatoriano es que me topé con la leyenda negra al momento en que descubrí cómo nace el ecuador entonces al descubrir cómo nace el ecuador es cuando me topo con todo un relato con todo un mundo llamémoslo así de pura fantasía alegórica en contra de la hispanidad que justifica el nacimiento de estas repúblicas entonces por eso me apasioné bastante en entender qué es esto de la leyenda negra y cómo todavía hoy tiene tiene mucha influencia en el en justificar gobiernos en hispanoamérica gracias alejandro ahora vamos contigo javier porque lo tuyo es es peninsular entonces tenemos las dos visiones en este momento la la ultramarina y la peninsular desde allende los mares aquí pues nada soy javier barraicoa soy doctor en filosofía aunque mi información es filosófica atomista me dedicado a la sociología especialmente en el ámbito universitario y en la investigación y aunque digamos mi especialización son abarcan varios campos como control social como creación de imaginarios sociales en temas de poder estudiado por una serie de circunstancias pues bueno aquí ya sabéis que en cataluña hay un fuerte movimiento independentista que pretende la desintegración de españa y bueno ya abrimos un frente cultural cuantos profesores intelectuales los dos se convirtió en un movimiento más social que se llamó somatems significa estamos a tiempo en catalán y desde entonces pues también me ha tocado dentro de mi producción o mi investigación pues pues digamos sobre todo un desenmascarar los mitos igual que la leyenda negra pues ha sido un instrumento político pues la mitología nacionalista claramente pues esto es una falsificación de la historia que exigía pues revisar toda toda la historia y yo me ha llevado pues a pues a una serie de publicaciones y intentar no olvidar pues pues mis campos de investigación que en el fondo al final todo está relacionado porque porque estamos ante ante estructuras de poder estructuras de globalismo estructuras de 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 crear imaginarios de lo que no ha sido la historia y al final esto se conjuga pues tanto para para darnos cuenta de que todo lo hispano está siendo atacado por algo por lo que significa por lo que realmente fue y la única forma de atacarlo es creando un falso espejo una falsa imagen que incluso los propios hispanos los propios españoles han llegado a repudiar su propia esencia su propia naturaleza por la desvirtuación no sistemática y programada y posible y teledirigida que se ha hecho contra nosotros muchas gracias para iniciar el tema tenemos que justamente contextualizarnos en lo que es la hispanidad y sabiendo que estamos a vísperas de su día de conmemoración que es el día de la hispanidad entonces vamos vamos a hacer lo mismo primero tú alejandro y luego tú javier para ti que es la hispanidad y justamente cómo se relaciona esto con con el 12 de octubre bueno decir la hispanidad como tal es el conjunto de pueblos de pueblos hispanos de pueblos que hablan castellano no el español y pueblos que fueron introduciéndose dentro del seno hispano o sea a qué me refiero por ejemplo acá en ecuador no sólo hablan quichó aquí habla desafí que hablan otras lenguas pero también son parte de la hispanidad es decir la hispanidad siempre abrazó lo que son varios pueblos entonces para mí la hispanidad en sí es la conformación de varios pueblos que tienen sus libertades que básicamente eso era que tenían sus libertades que tenían el derecho a legislarse a sí mismos pero bajo una misma bandera bajo un mismo monarca o bajo un mismo sistema que era los fueros que eran las leyes de indias y básicamente porque ya llegué este 12 de octubre es que la unice uno de lo mejor que pudo haber llegado de europa llegó acá porque para seguir desmintiendo lo que es la leyenda negra es decir lo que sé lo que se comenta siempre es porque nos llegaron acá los ingleses no acá llegaron lo mejor que pudo haber tenido europa en aquel momento que es castilla y castilla que tuvo varios siglos varios siglos de de lucha y recordemos lo que era la lo que era la lucha contra los moros en este momento fue lo que vino hacia estas tierras a reproducirse porque no es lo mismo las colonias al estilo anglosajón que lo que hizo castilla acá que fue reproducirse dar una identidad una conciencia a muchos pueblos de aquí a muchos pueblos de aquí y de que eso es la hispanidad es decir algo universal ya perfecto gracias es una visión ciertamente muy propia de la historia al menos de la historia que no no se nos cuenta entonces más bien ahora tenemos que ver cuál es cuál es la visión peninsular porque en américa tenemos una perspectiva que es olvidada justamente estamos ensimismados de nuestra propia realidad local presente y no recordemos mucho el tema histórico que nos otorga hasta la propia lengua en la que hablamos entonces más bien quisiera ver cómo cómo se percibe esto en españa en la españa propia actual sí bueno hemos de distinguir evidentemente que hay una españa como contagiada de ese liberalismo anglosajón ilustrado francés que que se auto culpabiliza incluso de haber descubierto y evangelizado américa pero luego hay pues una españa tradicional que se siente como parte de esa madre patria donde hace poco tenía pues una pequeña discusión con una amiga venezolana y entonces que defendía las tesis indigenistas y yo decía bueno pues tenéis suerte que no llegaran los ingleses no porque la gran diferencia entre el sentir de la monarquía hispánica que era claramente evangelizador era civilizador la infinidad de universidades que en poco tiempo pues poblaron todos todos los virreinatos las propias leyes de indias inimaginables que pudieran haber salido del parlamento inglés estábamos digamos había dos paradigmas o un imperio civilizador cristianizador como bien ha dicho alejandro ese impulso de la reconquista cuando acaba con la conquista de granada lleva casi con naturalmente a ese salto del océano y es el mismo espíritu evangelizador de cruzada de lo que hemos llamado una cristianitas minor si hubo la vieja cristiandad bajo el ámbito geográfico del imperio romano españa consigue algo inimaginable que es como reproducir esa segunda gran evangelización en la historia donde es recibida pues pues evidentemente incluso hay algunas poesías que la reciben como como una herencia casi haciendo la analogía con la virgen inmaculada un pueblo que está que está esperando está esperando pues pues ser fecundado por por la fe no y entonces frente a lo que son las ideologías que si luego hablamos de la desmembración de américa pues veremos como como se filtraron y se enviaban libros y barcos enteros llenos de libros promulgando la leyenda negra los principios de la ilustración todo eso en el fondo la hispanidad la monarquía hispánica respetan es la unidad en la diversidad eso sea la expresión más profunda porque porque en ningún momento ni siquiera el español quiso ser impuestos digamos se difundió de forma con natural y el esfuerzo que por misioneros y y funcionarios de la monarquía española por conocer las lenguas indígenas descubrir recoger sus gramáticas crear los diccionarios esas lenguas se han salvado gracias a ese esfuerzo ya sé entender que no hay que no hay no hay no hay dialéctica entre entre la unidad y la diversidad y entonces ahí encontramos la riqueza inmensa de todos los países actuales hispanoamericanos que todavía nos queda ese resto que nos unen o que son esos principios esos ideales porque en el fondo lo que hizo la monarquía hispánica no era aplicar una ideología de imperio de imperio depredador que sería el imperio inglés sino aplicar unos principios que la fundamentaban que a sus principios religiosos los principios políticos de la tradición e irlos pues ejerciendo prudencialmente en aquellos pueblos o con aquellos pueblos que se encontraban fecundando muchas veces poblaciones que hubieran quedado pues atascadas en la propia historia y hemos de pensar que esos pueblos llegaron a ser parte del mayor imperio de la historia con un nivel de cultural sólo hay que ver el barroco americano que es una absoluta maravilla que supera con mucho al barroco europeo en tanto en música como como en arquitectura en todo y entonces así vemos así vemos pues hispanoamérica como esa gran realidad una realidad que se hace pero se hace de forma con natural en base a unos principios que habían fundamentado la propia constitución de españa y si o sea justamente este es el tema que la mayor parte de gente desconoce que existe una unidad no solamente política que más bien era muy diversa en lo político que preservaba distintas regiones de criaturas en sus propias libertades sino que había una unidad en lo cultural que en lugar de dividir incorporaba todo a través de un elemento conciliador que muchas veces era la religión el indigenismo y todas las formas modernos de política identitaria justamente a lo que más han atacado es a esto dicen que lo que se impuso fue la religión y con ello el idioma la cultura y demás pero la gran realidad es que se preservó todo todo aquello pero prueba de ello es que se siguen hablando los idiomas indígenas y se mantienen gran parte de las costumbres indígenas dentro de américa en españa más bien si hubo un proceso fuerte de castilla de castellanización que se dio con él con las reformas borbónicas que eso creo que puede ser también un fundamento de hecho acá es un fundamento para justificar las independencias como puede ser en españa para justificar los independentismos pero pero creo que eso de eso irá para después ahora hablemos justamente del día de la hispanidad del 12 octubre de lo que representa y de por qué se lo ataca pero tú alejandro luego tú javier perfecto bueno porque se le atacó cuando tiene varias causas no es una sola tiene muchas causas ok pero pero entre esas causas que hay para para recordar o porque atacan tanto esta fecha es básicamente en qué pasó después de la desfragmentación de la unidad monárquica de aquí de la monarquía hispánica que sucedió que pasó posteriormente o sea que para qué sucedió en estos por acá en hispanoamérica y en la misma en la misma península no que sucedió cuál es el la posmo posmonarquía o sea pose unidad hispánica aquí comenzaron a entrar otro tipo de ideas que comenzaron a desvirtuar toda la realidad ojo y esto tiene que ver también que antes antes también ya desde algunas ciertas de algunas universidades aquí especialmente en quito especialmente quito comenzaron a tratar el tema si de una manera totalmente al estilo francés a qué me refiero por ejemplo para seguir hilando aquí en la universidad de san gregorio magno de la universidad de los jesuitas comenzó a introducirse a una obra de françois fenelón las aventuras de telemaco era un escrito que fue contra contra quien contra luis 14 el rey y sol que se le conocía ahora donde se ponía en duda en duda en duda en la figura del rey entonces desde ahí comenzaron a germinarse poco a poco o sea desde el interior de las universidades por eso es fundamental saber que están leyendo nuestros jóvenes nuestros ciudadanos que están leyendo para saber cómo van a pensar en el futuro luego de la desmembración de la monarquía hispánica en américa por las guerras por las guerras que se fue que se fueron dando por propios hispanos que fueron apoyados por otras personas comenzó a meterse un cierto liberalismo totalmente deformador a qué me refiero totalmente porque antes de eso nosotros teníamos el tomismo aristotélico el tomismo aristotélico es de ex y verba o sea la cosa y el verbo siempre tienen que ir juntos no tienen que no hay uno yo digo una cosa y hago otra cosa se tiene que estar siempre unido o sea esa era la visión tomista aristotélica en las universidades hasta que comenzó a meterse este tema luego de esto comenzaron a atacar a la cristiandad de una manera feroz de una manera feroz este este tipo de liberalismo y básicamente la cristiandad católica entonces la cristiandad ya no podía responder o generar ciertas instituciones con más fuerza como antes las podía tener a qué me refiero ya comenzó a haber una ética laica donde todo se puso en duda todo se puso en duda comenzó a meterse en principios del siglo 20 el marxismo el comunismo pero no un comunismo en donde vamos a pensar que que había antes sino no todo fue invasión todo fue saqueo todo fue destrucción fue violación fue todas las felonías y todas las atraperías que uno se puede imaginar entonces desde ahí comenzó a generarse un discurso es decir atacaron a la cristiandad de una manera feroz directa no tuvieron compasión fue y fue directo este golpe y desde ahí comenzaron a partir de finales del siglo finales del siglo 19 y principios del 20 ya comenzaron a meterse estas ideas de que todo aquí fue invasión destrucción violaciones y él como te estaba comentando antes de que comenzara la nuestra no está claro nuestra tertulia te estaba comentando que en 1946 dolores cacuango una indígena una indígena estaba siendo apoyado por partido comunista ecuatoriano para formar las escuelas bilingües quicho español o sea lo que ya había hecho la monarquía como bien lo señaló javier la monarquía y en específico con el rey felipe segundo de tomar toda la de que las órdenes religiosas puedan tomar puedan hacer códices poner la gramática quichua el arte de la gramática quichua hacer el diccionario en quichua hacer un catecismo en quichua que puedan ya tener esa literatura en quichua fue abandonada por las repúblicas las repúblicas nacientes porque no les interesaba el mundo indígena es más las mismas repúblicas fueron las que les fueron expropiando sus tierras que siempre habían sido respetados por la monarquía y básicamente entrado ya siglo 20 entonces aparecen estas nuevas fes que vienen a decir todo fue saqueo todo fue destrucción desvirtuando desvirtuando lo que antes ya había sido hecho y de una manera en muchos aspectos como bien lo señor javier con natural con natural no fue un hecho violento aunque muchos tomarán ciertas rebeliones que se dieron pero ciertas rebeliones de muchos de algunos indígenas pero que no fue más allá de que un problema porque se creó el virreinato del río de la plata por ejemplo y justo justo le toca el nervio a un a un cacique y desde ahí se toma ese hecho como para como que todo el mundo indígena fue así que quisieron que los españoles eran malos ojo y desde ahí y desde ahí comenzaron a repudiar esta fecha y que es lo más grave y que creo que voy a seguirlo repitiendo en base a esta tertulia es que el daño más grande que nos hizo odiar este esta fecha del 12 de octubre es que nos enseñaron a hablar en tercera persona de nosotros mismos porque no podemos irnos porque si no se hubiese dado ese 12 de octubre no estaríamos aquí ni siquiera podríamos estar conversando encastellando y que haya indígenas que todavía mantengan sus tradiciones y todo esto porque si hubiesen llegado otro tipo de personajes de la Europa de aquel momento posiblemente ni siquiera estarían ya aquí perfecto yo creo que con esto no hay que no hay que pensarle mucho para para continuar con el tema originalmente era porque porque tanto oposición al al 12 de octubre pero vemos que ya hay una asociación al menos en América bastante obvia entre entre todas las los engendros de la ilustración correcto y la anticristiandad y la antihispandad entonces en la península debe ser muy parecido especialmente con lo que hemos que ha hecho podemos y que han hecho los los socialistas de múltiples ocasiones más bien esto ya va para javier bueno sí curiosamente el día de la hispanidad como tal se empieza a celebrar como una fiesta en círculos civiles económicos catalanes es la primera vez que se visualiza el 12 de octubre con motivo de haber perdido pues ya cuba filipinas en esa última fase ya de lo que es los restos de la españa de ultramar de nuestras provincias de ultramar y por mantener pues esas conexiones todavía pues emocionales emotivas incluso comerciales pues se celebra el 12 de octubre pero como una fiesta prácticamente civil sin ninguna resonancia aquí está esta idea la retoma se retoma en dos sentidos una en sentido liberal ilustrado o revolucionario que pretenden celebrar la hispanidad estamos hablando de principios del siglo 20 como una unidad de repúblicas de repúblicas pero repúblicas al estilo afrancesado jacobino inspiradas por la masonería como bien sabemos que intentaron muchos de los llamados libertadores en que se inspiraban en estas estos paradigmas políticos de la modernidad mientras que gracias a personajes como tumárraga maestu cardenal goma que también era catalán sobre todo en conferencias y en círculos hispanistas de argentina en buenos aires pues es cuando aparece esta idea más fuerte de hispanidad no como una hermandad de repúblicas sin 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 padre sino como una hermandad en una familia y reclamando pues eso pues una madre patria no porque al final somos hermanos es porque hubo una madre no y entonces a partir de ahí se generan como dos ideas de hispanidad pero coincide como idea referente la idea de hispanidad trascendente como dicho antes de cristianitas minor justo en cuando va a estallar en españa la gran guerra civil la de 1936 y entonces eso acaba siendo el concepto de hispanidad un referente de también pues de ese espíritu de cruzada que durante siglos pues caracterizó a españa y de catolicismo y espíritu de evangelización y entonces la izquierda pues se revuelve contra esta idea ya desde entonces y se genera ya como también apunta hubo en la posmodernidad porque pensemos que el indigenismo no es una ideología que se ha estado o ha tenido digamos justificantes históricos accesibles no es una ideología postmoderna es una ideología de creación artificial de identidades que no lo son y relacionadas evidentemente con el proceso revolucionario marxista donde simplemente el proletariado ha sido sustituido por el indígena como agente del proceso revolucionario y entonces cuando sabemos y luego seguro que saldrá que buena parte de los indígenas pues se alistan a los ejércitos realistas contra contra los emancipadores cosa que nunca podrán explicar históricamente el porqué y entonces bueno a lo que iba la idea está de de odio de hispanidad de odio que se celebran actos en toda españa dice en 12 de octubre nada que hacer que celebrar nosotros hacemos nuestra campaña y es 12 de octubre mucho que celebrar pero ellos animan a tirar monumentos de colón animan a toda la simbología que puedan capturar pues como ir a por ella aquí y acabo con una paradoja como también el nacionalismo catalán en su ansia de desgregación en los últimos años ha ido incorporando como catalanes a todo todo tipo de personajes haciendo creer que cervantes era catalán que da vinci era para la que todo el mundo de catalán claro incluso que el quijote fue escrito en catalán y luego hemos llegado a delirios tremendos no y entonces la barcelona que es una ciudad notablemente revolucionaria ha sido siempre durante la industrialización pues los más comunistas y antisistema pedían tirarla el monumento a colón no en cambio los nacionalistas independentistas pues se opusieron diciendo que no que era catalán como íbamos a tirar el monumento a colón si era catalán no es una forma ilustrativa de ver las contradicciones de las mentiras no que al final llegan al absurdo la disonancia cognitiva es fuerte en el libre tipo de hecho justo justo que mencionaste el tema de lo de la fuerte presencia indígena en los deje en los ejércitos realistas durante las guerras de independencia son americanas hay un libro muy bueno que es justamente este que voy a proyectar en este momento que habla sobre esto es por el rey la fe y la patria y habla de toda la presencia indígena en en el ejército realista del perú ahora y vamos estamos viendo que ya ya ocurrió un proceso de desintegración de la hispanidad que no logró completarlo del todo porque persiste en la cultura hispanoamericana pero que en españa si tiene características más fuertes justamente porque se aprovechan de los nacionalismos hasta lingüísticos para desarrollar los vascos los catalanes justamente en menor medida los aragoneses los valencianos los gallegos entonces vemos que mientras en américa el ataque es a través de la leyenda negra y de una leyenda rosa indigenista en españa y de a través de nacionalismo periférico quisiera ver si es que se puede conciliar estas dos visiones que generalmente tienen un punto de conciliación que también es del es del comunismo entonces ver si es que es un elementos que surgen de manera separada y descentralizado si es que responden a una misma o un mismo interés universal de ataque al al cuerpo hispánico a la hispanosfera pero con alejandro luego con javier también bueno primero para entender es cómo nace los nacionalismos propiamente es necesario entender qué pasó con la reforma no básicamente si uno no entiende la reforma luterana calvinista o la de la misma de la misma inglaterra de enrique octavo con el anglicanismo no vamos a entender que cómo nace este tipo de nacionalismos que que en américa en la américa hispana en lo personal yo a veces me río de los de los que me andan diciendo que el nacionalismo ecuatoriano tomando en consideraciones cómo nace este nacionalismo y cómo una república inventada de la nada puede tener un cierto tipo de nacionalismo pero bueno a ver primero hay que entender qué pasó con la reforma que pasó en la guerra de los 30 años y en la guerra de los 80 años que viene coludida ahí porque el luteranismo o sea la reforma como tal hace que la religión ahora sea sea nacional o sea es el rey el monarca el príncipe de sajonia o cualquier parte de lo que fue el sacro imperio romano germánico comienza a nacionalizarse y comienza a decir que no el rey es el el príncipe ya no tiene nada que ver con con roma entonces desde ahí tendríamos un punto de partida sobre qué es esto de los nacionalismos ahora ahora con el marxismo tomamos en consideración lo siguiente que eso a veces creo que muchos marxistas o los que están intentando ver qué mismo pasó con el marxismo no lo han tomado hay un británico industrial robert owens que primero él es el que formula todas estas ideas de reformar la familia la institucionalidad del matrimonio que hay que abandonar ahora se canta la internacional socialista cuando antes cantaban el padre nuestro el credo que estas ideas fueron llevadas luego a londres y quien quien las teoriza en realidad es marx pero qué es lo especial de owens él tiene un tratado que se llama el tratado de la independencia mental que es supuestamente trata desde la misma persona que tiene que librarse de todo a ti de toda forma religiosa para que pueda progresar según su posición sí entonces desde ahí de tenemos un punto un punto un punto que podría conectarse en cierta manera justamente apareció para tener que interrumpirte un momento porque el ser invitado había quedado justamente rezagado bienvenido patricio iniciamos para para no hacer que nuestros nuestros videntes esperen pero ya que has llegado entonces bienvenido la la estructura es súper sencilla y estamos hablando un poco del tema de los nacionalismos del cuerpo del cuerpo de la cristiandad menor de la relación que tiene la la desintegración hispánica con con el comunismo y habíamos hecho inicialmente una presentación de los de los ponentes entonces vamos a hacer una presentación y luego retomamos el tema y después te doy la palabra a ti te parece correcto bien bien entonces danos una pequeña introducción sobre sobre ti patricio ah perdona estoy estoy un poco perdido porque más estoy sobresaturado de estoy algo fatigado lo que es lo que quieres que haga disculpa que me presente a mí mismo que te presente siempre hacemos siempre hacemos eso para que sea el propio oponente el que el que cuente que bueno soy periodista soy argentino este me alegra mucho estar con usted acá encontré un amigo javier que me ha honrado en mi canal con su presencia y me dediqué a la historia como periodista motivado por cosas desde muy chico en primer lugar porque tengo una familia con mucha historia donde hay próceres americanos este casas nobles europeas etcétera entonces bueno eso lo fuimos guardando como como tesoro familiar y luego al encontrarme lo inexplicable que es la historia americana cierto es decir la historia argentina es un poco absurda desde su inicio a mí cuando era muy chico en la escuela en tercero y cuarto grado te enseñan la grandeza del descubrimiento de américa la importancia de los reyes católicos la obra extraordinaria de los virreyes lo fantástico que éramos lo grande que ya te muestran todo el plan el mapa y eso hasta la primera mitad de cuarto grado tercero y cuarto grado la segunda en las invasiones inglesas que habíamos derrotado los ingleses son buenos aires no te enseñan que los habíamos derrotado también cartagena de india nicaragua tenemos los aires bueno y además yo vivía en un lugar dentro del gran buenos aires en los alrededor de la ciudad donde había una fuerte comunidad británica en herlingen entonces este más grande me parecía todo eso no entonces yo era muy chico y leía la historia de santiago lineas que los había derrotado y para mí santiago lineas era la corporización de batman y la segunda mitad del año cambiaba todo y en inglaterra no era mala era buena no se había traído los libertadores en la franata canning habían creado logias que las mostrarán como buenas y que españa ya no era buena era mala y el yugo español y que los ingleses nos pagaban mejor los cueros y que yo que y que era un yugo terrible y yo decía pero como al comienzo peleamos como fanáticos en defensa del rey contra los ingleses y ahora resulta que estábamos todos en enojados por el rey y entonces yo tuve mi primera experiencia que me hace acordar a george bernard yo decía que su educación vino bien hasta que lo mandaron a la escuela a estudiar y a mí me pasó algo lo mismo no porque me pasó que me ocurrió reiteradas veces en la educación primera y secundaria cuando le hice la pregunta a la maestra que a mí había no entendía la respuesta muy académica de la maestra dijo lons siéntese y deje de hacer preguntas raras frase con la que me recombinaron varias veces a lo largo de la historia en la escuela secundaria también cuando yo explica entendía algo y se deje de hacer preguntas raras y eso de que yo usted y sus preguntas raras me ocurrió cuatro o cinco veces entonces yo dije bueno seré raro pero entonces le pregunté a mis padres que eran personas muy cultas y ellos tampoco digamos podían zafarse un poco de esa idea de un patriotismo de españa la madre patria con los sociales o la españa era la madre patria extraordinaria pero que nos tuvimos que pelear separar por una cuestión familiar que así se quiere de hecho cuando se celebra el primer centenario de la reducción de mayo en 1910 se invitó a la casa real española y vino la infanta creo que era la tía de la hermana alfonso 12 alfonso 13 me parece y fue una alegría enorme porque giró por toda américa y la gente es fascinada porque había venido la casa real española y los discursos eran buenos que reales la independencia fue una cuestión de mayoría de edad nada más que está todo bien viste mamá te queremos mucho este el tema fue que un día nos enojamos unas copas de más y empezamos a los cachetazos pero está todo bien queremos mucho españa y de hecho la infanta se comió en todo el pueblo vos sabés que en el lugar donde ella fue hospedada fue hospedado un hotel en la avenida de mayo que es un reducto muy español en bolosés donde tenías por ejemplo bares franquistas y bares republicanos que se agarran a botellazos entre ellos cada tanto pero en aquella época en 1910 están todos y se guardó como un emblema la habitación donde durmió la infanta y luego ya siguió de gira y en chile están todos fascinados con la infanta y en un momento el presidente de chile dijo viva españa carajo y ella le gritó viva chile coño dijo porque era mal hablada y todo el mundo se acordaba la infanta mal hablada que se ganó el amor de la gente y se la despidió con una alegría y si al fin nos reconciliamos con mamá porque era algo que estaba en el ambiente de la gente entonces yo dije bueno fantástico la parte sentimental está bien nos amigamos con mamá es muy buena la vieja cocinaba fantástico tuvimos un problema un día en la cocina y ahí terminó todo pero yo dije a ver acá hay algo más me acuerdo que un día mi padre tenía una colección de monedas de cobre muy antiguas moneda argentina y justo coincía que de aquella época se le han quitado dos ceros en 1970 a la moneda argentina ya veríamos mal de 1970 a la fecha se le quitaron 13 ceros yo resultando con un economista argentino le pregunté escúchame de 1825 cuando fuimos ese espantoso tratado de comercio de amistad de navegación con inglaterra hasta 1970 cuantos ceros se puso hacer cálculos y que calcula dos ceros más con lo cual hoy un real de 8 tiene que pagar los 6.000 pesos pero esos 6.000 pesos al agregarle 15 ceros son como 6 trillones de pesos entonces yo le dije a mi padre viendo esas monedas más antiguas que moneda había antes de la independencia y siendo ellos muy justo de josé que no se me dice moneda ya si nosotros en algún momento estuvo junto a perú mil siete hasta mil siete setenta y seis que economía había y el otro que que pasaba y además porque digamos un continente donde hablamos todos el mismo idioma somos 15 estaba intentado porque centroamérica se se actualizó el estado que son de tamaño municipal algunos bueno empecé a desayunar el hilo y uno encuentra el enfrentamiento por un tema religioso evidentemente había gente muy poderosa que necesitaba para montar su poder dos cosas uno era romper con roma porque roma le ponía límites morales a la codicia y ahí aparece la liga jansiática lo banca a un fraile agustino que está medio pasado de copas que era martín lutero y este se le ocurre por el tema de no que la venta de indulgencia que esto que aquello se va de se va a la banquina el lutero después también insultando al papa después lutero se da cuenta que bueno las indulgencias no eran tan graves pero ya se había ido ya se había ido de mampo bueno entonces tenían que romper con roma buen resultado que los pueblos del norte de roma que no se cheque bien los alemanes y si para el siglo 19 no te cuenta cómo viven el siglo 16 7 18 bien muy mal siglo 19 vivían muy mal hasta que no comienza el siglo 20 las reformas sociales que aparecen primero con los movimientos nacionalistas en alemania y luego después de la guerra con la idea del estado de bilter estuvieron muy mal esos pueblos los pueblos suecos noruegos sean pueblos pobres entonces este y por otra parte tenían que romper la unidad monetaria y ahí descubro buscando y buscando la historia del real de a ocho el primero que me avisa es el doctor julio carlos gonzález habla de la onza castellana de plata y este hombre que además de historiadores economistas me explicó cómo estaba enlazado todo el comercio de américa y yo dije acá está el tema entonces los libertadores en realidad lo que hicieron fue una entradera de un asalto con un asalto acá acá hay otra cosa entonces me puse a investigar en detalle lo que en forma general me explicó muy bien geopolíticamente explica muy bien el doctor julio carlos gonzález en su libro la involución hispano americana entonces empiezo a ver de que tenemos articulada además la producción económica entonces vos eres un tipo que fabricaba velas no sé la provincia de mendoza y terminaba esa vela llegaba tal vez a chile el puerto de valparaíso se unía con el puerto del callao ese con el otro porto de méxico acapulco y de ahí todo el galeón de manila acapulco no entonces 12 buques de carga y cuatro buques de guerra llegaban a manila y ahí empecé a investigar qué pasaba en china porque descubro que los filipinos los filipinos fueron muy inteligentes y lo que han perdido los filipinos con independencia es perder el becerro de oro porque los tipos tienen dos mercados geniales china y japón a ver qué pasaba los comerciantes chinos y los comerciantes japoneses ellos sí que eran comercializar entre ellos pero no podían porque sus estados estaban enemistados entonces los filipinos triangulaban y filipinas se convirtió en un gran emporio comercial entonces dame lo tuyo yo se lo vendo y lo mismo hacía con el chino usted la economía mercadería en vez de china japones sean china filipina japón japón filipina china y de hecho filipinas es un país que adhiere al imperio español porque filipinas había una cultura importante desarrollada y los tipos cuando ven como en el planeta y ven el problema geopolítico que ellos tenían con los piratas chinos y también con algunos ron y japoneses y yo para este es un país más poderoso del mundo si yo me sumo a ellos encima los españoles le respetan el tágalo le agregan el español con lo cual yo agrego una lengua franca que les permite compartir negocios con toda américa filipinas hace un negocio extraordinario y votan a favor de sumarse al imperio español si ahí no cayó una una corteza y felipe segundo le preguntó si querían si usted investiga la cultura filipina no era lo mismo que las culturas amerindias había un desarrollo más importante entonces cuando vio el tema cómo funciona la moneda y que acá tenemos integrada la minería en el alto perú y también en potter en méxico con por ejemplo la minería está integrada con la en boli lo que es bolivia no con la producción de yerba en paraguay que la infusión de la yerba mate implica limpiar toxinas y además fijar las proteínas las carnes de la pampa este entonces teníamos articulado bien la producción con leyes de ciertos sociales y además méxico había creado la escuela de minería que era la más avanzada del mundo por eso hay dudas a veces cuántas universidades creó españa se dice 25 universidades lo que pasa que hay un montón de escuelas como la escuela de minería que tiene el nivel de una universidad pero no se llama una universidad me decía una vez el embajador archivando la luz dice no fíjese son 36 me dice yo tengo registrado 25 más tres o cuatro que cerraron habían cerrado ante la independencia no no me dice son 36 claro después empiezo a ver estas escuelas eran de un nivel altísimo eran universidades no sé por qué se llaman escuelas sería un tema de organización académica nada más pero ahí tenés con llamar creo agustín de río en un genio nuevo hispano que se va a estudiar incluso a alemania españa y desarrolla la mejor escuela de minería y de oritognosia que es una ciencia que estudia los fósiles y la minería lo cual permite un desarrollo más importante de la economía está fantásticamente integrada méxico pierde con la independencia no solamente el 80% del territorio porque de todo el sur de eeuu todo el oeste y norte de eeuu toda filipina todo el caribe más las 350 millas náuticas de soberanía como es ahora la soberanía marítima pero más pierde el manejo monetario pero este cosa sea dueño de digamos la pelota financiera del mundo la tenía españa a través de su minería en nueva españa más el alto perú pero no españa producía dos terceras plantas entonces este y además esto a los revolucionarios se les ocurre echar a todo español este pueblo echan al jefe de la escuela de minería que no era español peninsular española no hispano y ya creo que era hijo incluso de los hispanos lo que se la blanco todo lo echa y agustín de río y dice bueno me solidarizo y me voy también que él era revolucionario era separado era independentista en principio esto es una barbaridad y se fue a a pensilvania o sea le dio conocimiento de minería a los norteamericanos que luego desarrollaron toda la minería en el estado de nevada que había sido español y hoy el estado de nevada produce 200 toneladas de oro por año el imperio español extrajo 175 toneladas en tres siglos que además fue un negocio fantástico porque el 80% que acá que permitió crear una nueva españa acá y cuando decimos crear una nueva españa es decir crear una nueva grecia crear una nueva roma crear una nueva tierra santa crear todo y con el 20% que se lleva a la península españa nos mantuvo como buena madre alejados dos peligros el imperio otomano y en la codicia calvicista por eso en realidad españa en materia geopolítica mundial juega en primera división porque el enemigo no era inglaterra el enemigo era el imperio otomano inglaterra parece el siglo 18 y siglo 19 hasta el siglo 18 le dimos varias palizas y hasta el siglo 19 en buenos aires también este porque nosotros perdimos el trafalgar pero en buenos aires los derrotamos entonces este el problema no era ingresar el problema el imperio otomano y españa nos mantuvo alejados esos dos peligros con ese 20 por ciento los americanos porque es un negocio fantástico siendo parte de españa y después por eso por ejemplo el profesor era clonilla de perú dice la independencia es un día de luto para los aborígenes perdido todo el comercio con asia no te das cuenta de perder todo el comercio con asia y perder el poder financiero es impresionante si hasta el oro del capitán silva en la isla del tesoro y si quiero quiero reales de los pesos de a ocho y si quiero poner quiero moneda de ocho no sé cómo dice el oro es que arrepentía lo que le había escuchado al pirata porque el oro repite había escuchado que los piratas buscaban moneda de ocho quiero moneda de ocho decía el oro entonces lo que se perdió es inconmensurable entonces claro cuando perdimos todo eso que se lo ocupan los ingleses y los ingleses qué sustituyó porque si bueno inglaterra sustituyó civilizatoriamente en asia españa era superó minga le metió opio y le metió a los chinos y hambruna a los hindúes las decenas de millones de hindúes muertos por la codicia inglesa no tiene nombre y ese discurso lamentablemente lo que lo toma el comunismo cuando habla de la codicia capitalista que lamentablemente tiene razón lo que pasa que después te ofrecen una receta que es peor que también produce muertos no es cierto entonces este ahí podemos hablar de la codicia de determinados poderes que hoy utiliza el capitalismo mañana utiliza el comunismo y hoy la socialdemocracia le da lo mismo lo que buscan es destruir y la cantidad de muertos en china por el opio yo le pregunté a la doctora brandolino que es una experta en estas cuestiones de piedras y demás y parece que es inmensurable creo que no se puede medir sólo encontré datos fiables pero no pero la garantía no sólo mató millones de chinos sino que destruyó generaciones entonces claro china junto un siglo de bronca no y ahora la tenés vengándose en cierto este de aquellos lados a ellos no tenemos todo barro de hoy no es cierto entonces y eso que nos lleva a hoy tener una sociedad desmembrada donde no tenés identidad se ha perdido esa identidad por sentía en monetaria esta unidad a la identidad católica del sentido de la economía del sentido de la de legamos de la conmovisión y cómo trabajamos todos juntos y cómo convivimos para españa el ser humano es importante no me vengan las casas que infló infló una pelota que no que nunca vio además no y la imagina y escribe datos imposibles incluso hasta se equivoca en cuestiones geográficas habla de miles de ríos y de miles de kilómetros lugares donde no sabía el tipo tiró una serie de cosas que luego en la controversia de valladolito todo eso quedó aclarado cuando alguien me vuelve a hablar del gastronomé de la casa de un señor su reloj anda retrasado vaya a la controversia de valladolito ya fue aclarado todo eso fue aclarado hace 400 años por favor entonces este pero lo que nosotros perdimos fue una unidad identitaria con un gobierno benévolo porque el rey de ocupaba el 5 por ciento de la decisión yo me empecé a investigar acá dice no porque acá los los criollos no podían acceder a cargos públicos y me encuentro que los miembros de la junta revolucionario 25 mayo 1810 en buenos aires la mayoría funcionarios del rey que me están diciendo es decir moreno manejaba en la bueno moreno está representando los intereses ingleses en buenos aires pero como se llama belgrano manejaba la economía acuénaga la milicia alberti el cabildo eclesiástico eran todos funcionarios este paso era comerciante y la contrabandista y después había dos había tres españoles la ría mateo que era el contrabandista y la escuela que era militar y el traidor entonces cuando me dicen que no podía pero además por ejemplo castillo y belgrano eran rioplatenses hijos de inmigrantes italianos o sea tan cerrada lo era la sociedad española americana esto es como si hoy mañana supuestamente no vamos a creer que es posible pedro sánchez y pablo iglesias hacen un golpe de estado lo sacan al rey y si no porque vivimos bajo el yugo de un extranjero están diciendo si ustedes llegan a presidente y a vicepresidente de no sé qué siempre la vicepresidencia de del moño coletas este me parece rarísima este pero están los altos más altos cargos de decisión del estado que van a decir que hay no porque tenemos un rey que nos hace chachas en la cola pero no mientan por favor si encima ustedes hacen cualquier desastre y se están llevando puesta la corona pero no vamos a andar pensando mal de los políticos por favor que son gente fantástica maravillosa yo veo las noticias de las noticias de españa y mutate y mutante le cambio los nombres son las noticias argentinas son las noticias de chile y ni hablar de lo de méxico como un presidente como lópez obrador que de origen cántabro de él es étnicamente español sino porque españa debería pedir perdón pero un muchacho claro como él es hijo de inmigrante parece que no conoce la historia de méxico en 1836 méxico y españa firmamos tratados ya de amistad y se concentración perfectamente este se acabó y si el papá no hubiera venido él no hubiera llegado nunca pero si roma no hubiese venido con con españa américa no hubiese llegado nunca porque esto no hubiera existido los aztecas iban a comer hasta el último indio que hubiera encontrado cerca y no queda nada hay estudios demográficos que dicen si españa llegaba un siglo después encontrar con un continente vacío hubieran quedado los indios acá en la patagonia y algunos en el norte de chile en el norte de eeuu y si hubiera llegado a inglaterra y asolado todo no se salvó a mí pocahontas es una historia robada porque salga de pocahontas existió con otro nombre y se enamoró de un soldado español llamado juan ortiz no 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 era otra que tampoco era pocahontas pero pero la historia real y juan ortiz se enamoró cuando tiene un digo oficial 18 años que lo manda el gobernador de cuba y al sur de eeuu que no existía a buscar a panfilo de narva es porque saben que ese militar está haciendo desastre entonces lo va a buscar a castigarlo no y bueno los indios lo ven venir otro español más otro blanco más que nos viene a jordar con panfilo de narva se lo habían logrado echar y pensaban que era lo mismo en realidad venía a castigarlo a panfilo de narva pero los indios se asustaron y le mataron toda la tropa a juan ortiz pero la hija de cacique lo miró se enamoró y él se enamoró de ella y ella le dijo a la mamá salvame a este muchacho y la mujer del cacique la hija del cacique como toda mujer en toda civilización lo agarró al cacique del cogote y dijo a este le perdoná la vida pero le habían quemado los pies entonces ya se lo llevó a otra tribu y dice me lo cuidan este chico porque me gusta le gusta a mi hija entonces lo cuidan 10 años después cae otra tropa española buscando a panfilo de narva y a juan ortiz porque se iba perdiendo gente y cuando se encuentra con unos indios estos son los españoles sonamos vamos a empezar los tiros prepara los arcabuses que un indio le hablan perfecto tonada andaluza le dicen no disparéis soy cristiano y si como que son cristianos no porque acá vino un muchacho llama juan ortiz hace 10 años que está y nos enseñó el cristianismo nos enseñó a hablar español y a escribir no sé cómo habrá dicho la tinta que eso que entonces cuando esto se cuenta con este juan ortiz el tipo 10 años fíjense la fuerza de la civilización española que es la cristiandad medieval absoluta es extraordinaria por este tipo en 10 años con 18 años no quiero un letrado de salamanca el diseño se había civilizado toda una tribu no se había cristianizado los tipos amana jesús y habían aprendido otro idioma y aprendió otras artes y además cuando él se va los indios lo lloran dice pero qué edad dice yo me tengo que ir soy un oficial del rey y bueno quedan relacionado con españa y él cuando llega escribe la historia de amor con esta chica y este john smith compra el libro en madrid se lo lleva a inglaterra lo traduce y cambia se pone él esto te pirateaban hasta una historia romántica no lo dejaron mejor decir que ya la escribieron ellos viste pero también la tuvieron que ambientar en verona si el quijote no hubiera sido famoso y te lo contaba en inglés cambia el nombre y le ponía vista quixote no sé cómo le hubieran puesto y te crearon un quijote inglés estos son terribles o no es que me hablé mucho pero saben que soy argentino no te preocupes además una una buena resumen de lo que habíamos hablado justamente estamos estamos discutiendo el tema del de los nacionalismos periféricos y del indigenismo comunista como como enemigos actuales del como los desintegradores actuales del de la hispanidad alejandro mencionó un poco el tema iba a pasar con con javier para que para que explique toda la situación catalana y si puede también la situación vasca después de eso volvemos contigo para para que menciones de algún otro tema bueno pues primero gracias a patricio como siempre nos ilustra y siempre aprendemos vamos muchísimo con él es verdad que hay un paralelismo entre el fenómeno del nacionalismo si lo entendemos como como proceso revolucionario de constitución del estado de la ilustración el estado jacobino inspirado evidentemente como bien ha dicho alejandro y como bien también patricio a llegar nada más llegar ya atizado a lutero no ese ese nacionalismo implantado en américa que es lo que digamos va contra la naturaleza de los propios virreinatos y por eso los virreinatos a pesar de que sueña bolívar con mantenerlos quedan destruidos y quedan separados esa implosión también la encontramos ya en la españa del siglo bueno de finales del 19 principios del 20 donde el nacionalismo pasa como ha explicado muy bien patricio como 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 los propios incluso étnicamente hijos son nietos de españoles reniegan de su esencia de su ser que es que no hay mayor barbaridad igual que encontramos aquí como muchos hijos de inmigrantes del resto de españa que vienen a cataluña o fueron a vas con gadas por una especie de complejo de complejo de inferioridad frente a la sociedad que les recibía pues acabaron asumiendo las tesis o van asumiendo las tesis independentistas no considerando españoles cuando se llaman rodríguez gonzález pérez y todos bueno claramente vienen en una dos generaciones son de del resto de españa pero este esta especie de resentimiento psicológico yo creo que tiene mucho que ver también con el resentimiento que provocan las oligarquías criollas que en el fondo son españolas y quieren proclamar un americanismo indigenista contra los propios indígenas que son digamos de los más defensores algunos defensores de la monarquía hispánica y de y del indigenismo entonces para ser breve pues pues esto yo creo que hay un paralelismo muy muy claro entonces el mundo anglosajón ha sido un mundo supremacista a través del romanticismo anglosajón y compañía y el romanticismo alemán pues han sido las frases teóricas de los nacionalismos en españa que se crearon esa falsificación de la historia esa falsificación de hipotéticas naciones que habían sido premidas por por castilla por y por tanto el relato que estamos sufriendo aquí en españa medio nacionalista medio marxista pues es el mismo en el fondo en el que se está aplicando a toda la venta yo se escucho no sé si hubo está tiene perdido el mensaje te voy a pedir un mensaje si me sacas un minuto de pantalla me podrás mutear la pantalla un minuto que quiero poner quiero cambiar un poco la posición de la computadora porque no hay problema no hay problema ya ya ángel debe estar en en eso estaba justamente no me no me di cuenta del de que estaba con el micrófono apagado y sí lo que lo que mencionaba era que a pesar de no ser étnicamente equivalentes porque tanto el indigenismo como los nacionalismos periféricos españoles no tienen las mismas características étnicas si tienen equivalencia porque son justamente son promovidos como una forma de de socialismo nacionalista en ambas formas de acá en acá en sudamérica y que supongo que también en centroamérica vemos elementos muy similares con con el marxismo cultural apropiándose de de la leyenda indígena promoviendo una visión casi imperial como sucede con con los peruanos que han influido bastante en el movimiento indígena ecuatoriano y acerca de todo su sistema político económico y hasta espiritual entonces de mientras de la la hispanidad en sí misma ha procurado preservar la unidad en la diversidad a través de la de la religión y de la civilización estos nacionalismos de indigenismos periféricos lo que hacen es dividirla a través de de falsedades no es idéntico porque no son los mismos grupos pero si tienen unidad en en su propósito como ya llegó patricio ya hablamos de extensamente de estos temas tal vez y a alguien en las preguntas que quiera quiera hacer algo ya 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 se instaló patricio ya esperemos que haya alguna pregunta porque deberían debería iniciar por lo demás tal vez tal vez mencionar algún otro tema y en las industrias que que justamente formaban parte de todo el conglomerado económico y tanto tenemos solamente a la a la minería del alto perú y la minería no no hispana además de todo el conglomerado con el con un comercial que se formaba con las filipinas y también con los cueros de río platenses y sino que justamente en la zona andina en lo que era el ecuador había una industria textilera muy fuerte y se preserva justamente las comunidades indígenas de del país pero ya no con la misma cantidad de justamente los los textiles equitenses eran eran muy apreciados en todo en toda la monarquía pero las reformas volcónicas de establecieron eso y creo que redujeron a todo el a todo el espacio ultramarino española simplemente la producción de materias primas de hecho es la gran parte de lo que se dice aunque ciertamente no fue de manera tan inmediata ni tan tan destructiva como se lo pinta pero sí sí fue parte del problema ya hay una pregunta para responderla vamos a todos dar una perspectiva acerca de eso no sería preciso incidir que los antiguos reinos de valencia y navarra son víctimas de conceptos de anglos escalera y país y países catalanes estaba para más bien para para javier sí pero puedes repetir la pregunta y está proyectada no sería preciso incidir en que los antiguos reinos de valencia y navarra son víctimas de conceptos de anglos justamente del espacio vital que mencionaban los y los alemanes en su doctrina todo todo nacionalismo siempre tiene su fase imperialista esto es inevitable y entonces claramente el reino en navarra que es el último en incorporarse a la corona española en la en la película propiamente el mundo se consideran los conflictos de lo vasco estaba residía en navarra no lo que es ahora los calería que tenían era una serie de pueblos pero no eran los pueblos que tenían el alto nivel de civilización de navarra y además estaban enfrentados entre ellos lo que hace el nacionalismo vasco es en un momento determinado pero ya como idea moderna como idea influida que el nacionalismo vasco debe del nacionalismo catalán que a su vez debe de como he dicho del nacionalismo del romanticismo alemán y nacionalismo alemán y del romanticismo anglosajón pues claramente ya es una zona que cuando es industrializada las provincias más pongadas quieren digamos un expander su identidad a unas comunidades históricas antiquísimas donde eran castellano hablantes y bueno pues forman una especie de países vascos que no corresponden a la realidad claramente en cataluña pasa lo mismo si el origen de cataluña es simplemente un condado de barcelona que depende del reino de francia que pasa a la corona de aragón y la corona de aragón está integrada por diferentes reinos y cataluña nunca fue un reino sino un condado pero ya en el filo final del 19 20 se rehace toda la historia y tiene que generarse una idea de de expansionismo de los dos países catalanes que engloban el reino de valencia de mallorca y cataluña y creando una identidad solamente lingüística no política yo creo que algo parecido pasó ya sabréis más vosotros con los emancipadores americanos los criollos como bolívar y tal que en nombre de un nacionalismo al final ellos pretendieron también crear una especie de imperialismo no que luego por las por las circunstancias evidentes pues queda autodestruido no pero pero encontramos también ese mismo esa analogía tal vez en esto patricio pueda mencionar el caso argentino concretamente pero no estoy tan seguro de que haya sido el propósito inicial tal vez estoy equivocado había había un poco de todo algunos se quejaban de las reformas borbónicas que yo es un tema que todavía lo estoy viendo y reviendo volviendo a ver porque hay un trabajo como interesante que hizo carlos marichal y la profesora von grafenstein de méxico sobre el tema de los fondos situados y cómo actúa la economía española américa y una economía yo diría eficiente bueno bien administrada y tenían que corregir cosas tenían que centralizar determinadas cuestiones porque lo que había en una periferia corrupta había 110 cajas de fiscales en américa y algunos evidentemente se quedaban con un con un vuelto pero el ámbito el ambiente revolucionario no se gesta en el pueblo se gesta en esos ambientes codiciosos que querían más nada más pensaban que librándose de españa iban a poder quedarse con más en realidad lo que hicieron fue crear una burguesía sí rica donde a veces no fueron los mismos que la revolución porque la revolución es tienden a comerse a sus hijos por ejemplo los revolucionarios de mayo casi todos terminaron mal muertos de manera extraña este como la revolución francesa lo mismo pasó incluso la revolución soviética en la revolución se comen sus hijos los que se terminan quedando con él con el poder centralizan en pocas manos en américa y dejan un pueblo empobrecido yo seré justamente en un debate en otro con otros amigos decían ah bueno pero los pueblos de américa se convirtieron luego en tierras de destino para muchos inmigrantes europeos no ahora los italianos los alemanes que fueron etcétera bueno están así los italianos que vio acá vinieron después del resurgimiento italiano que fue la destrucción y el empobrecimiento del reino de nápoles o sicilia entonces se vieron para acá y los alemanes que vinieron en volga toyshe o sea alemanes del volga que se habían ido en la época de catarina grande a rusia entonces esa gente quería recuperar su tradición y termina acá pero también hoy en venezuela hay gente que se viene a la argentina y eso no quiere decir que argentina sea un sea tierra de promisión porque hay argentinos que se quieren ir al uruguay de hecho hay muchos emprendedores argentinos que están emigrando al uruguay que ofrece condiciones más lógicas para vivir y algunos argentinos no quieren alejarse tanto de buenos aires porque tienen familia tienen sentimientos entonces van y se instalan en uruguay algunos fiscalmente y otros físicamente porque es una sociedad menos menos se enfrenta que la nuestra pero en realidad todo lo que se termina logrando eso es un fracaso entonces acá hay sectores enormes que perdieron todo los indios pierden lo que se llama las repúblicas de indios se empobrecen y los mismos revolucionarios bolívar termina muerto de forma sospechosa algunos tienen que incluso lo envenenaron pero él dice él decía en algún momento yo lucho por la libertad de comercio inglés después dice no pero yo lucho por la unión de américa y luego lucho por otra cosa de hecho la hermana de bolívar se enfrenta a él y san martín en las cartas que donde los ingleses el consul inglés dice bueno san martín se indivota él cree que va a poder desarrollar chile entregándonos la minería a nosotros y san martín creía si nosotros le entregamos la minería a los ingleses le entregamos el puerto de valdivia y una franquicia excepción y positiva por 30 años los ingleses van a traernos industrias y vamos a industrializar chile eso no ocurrió nunca chile tenía el desarrollo que podía tener de acuerdo a la época de la lejanía del imperio porque hay otro error querer que españa está retrasada españa retrasaba perdón españa desarrollada como toda nación desarrolla las ciencias y artes que necesita los finlandeses por lo han desarrollado mucho la industria de la madera porque tienen abundancia cierto a otros países que se vieron obligados a desarrollar las artes de la guerra pero españa había desarrollado el arte de la minería que la necesitaba y después de determinadas ciencias que necesitaban para tener una civilización de ahí que las escuelas de filosofía de derecho de teología eran importantes porque había que hacer las cosas con justicia por si el funcionario aún el corrupto era católico y sabía que si hacía la cosa más iba al infierno entonces había mayor grado de conciencia no hay que fueran todos émbolos de salvia de francia san fernando tercero rey de castilla había delincuentes como un sitio siempre pero había muchos límites morales entonces españa había desarrollado y además había desarrollado el arte de la navegación estuvo dos siglos adelantada inglaterra durante mucho tiempo había desarrollado la ciencia del comercio la ciencia de la administración que no tenía la máquina a vapor pero la revolución industrial en inglaterra era bastante reciente y de hecho lo piense que curioso con la independencia los cinco países que se benefician con la independencia son inglaterra y sería con los mercados nuestros que tenemos en asia más los mercados acá internos pero curiosamente españa se beneficia deja de preocuparse por nosotros y por todo su esfuerzo se sube a la revolución industrial y por todo su esfuerzo en desarrollar españa desarrolla trenes y más cuando es el primer tren españa un acto de generosidad no lo hacen la península lo hacen cuba tiene una provincia españa y cuba necesitaba un tren por el tema del azúcar y cuba tuvo el primer tren en el mundo hispánico y después lo tuvo españa en su en su península así que creo que hemos sido muy injusto con con españa y no hemos sabido ver los detalles en la historia argentina siempre nos cuentan aquellas frases san martín que dice seamos libres y lo demás no importa nada y como que lo demás no importa nada para eso quiero ver la letra chica del contrato vito de cine a vos firma acá y vas a tener tal cosa bajo mi condición no voy a tener eso no es cierto porque acá toda la gente que producía algo un día para el otro se encontró con que había perdido los mercados de asia pero más no son los mercados los mercados internos dentro de américa los había perdido y siempre no te preocupes ahora son libres del yugo español pero si a mí yo pues yo no tengo ningún yugo español a mí el rey no me boleta para nada yo puedo comprar y venderle puedo vender a bolivia paraguay a perú a filipinas y a china bueno ahora no puede más pero son libres esto que la libertad de la burguesía típica egoísta que la libertad de ellos entonces claro vos sabés que bueno argentina desarrolló una gran riqueza en la pampa hume en bolsa de buenos aires una ciudad mucho más linda que que madrid y que parís al principio del siglo 20 de hecho el teatro colón de buenos aires es más importante que la escala de milán el teatro rural de madrid es importantísimo a mí decían los músicos de la que van house de leipzig dice para nosotros venía a tocar en el color es un prestigio nuestro currículum vital pero era un país para pocos para pocos la gente se perjudicó y mucho después se crearon leyendas negras internas porque decían que el gaucho era vago no que no cultivaba la tierra que la tierra tuvo que venir a cultivar el colon europeo se preguntaba como y durante tres años que comían los gauchos les hacen creer que no sirven para nada entonces yo me pregunté pero y qué comían los gauchos vivieron del aire durante 300 años porque acá españa está con el 90 por ciento de la dieta cárnica y cerealera entonces descubro buscando crónicas viste a veces quedan libritos que tuvieron pequeñas impresiones y que llegaron archivados que los colores verían colores europeos se le da tierra y se obliga a los gauchos a enseñarles a cultivar la tierra y a desarrollar el arte de la tierra y los gauchos dice nos lleva hasta tres cosechas tres años que estos tipos aprendan pero ellos le dan tierra y a nosotros no las quitan entonces bueno evidentemente nos han creado una historia distorsionada y lo importante siempre es qué mala que es españa entonces este pero vemos la grandeza romana y no pensamos en el circo romano tiran los cristianos a los leones hay que ser salvaje para tirar a un tipo para que se lo coma un león eso encima sea diversión entonces este yo cuando veo este discurso denostatorio un poco en argentina el discurso la hispanofobia apareció después de 1992 con el tema del quinto centenar hasta antes no no había hispanofobia había como que españa era la madre patria de hecho me enseñan eso en la escuela españa la madre patria tuvimos una discusión se rompió unos platos nos separamos y luego nos amigamos esa es un poco la historia nuestra esto del hispanofobia el indigenismo vino después que estaba la teru eso es algo es algo muy fuerte acá en la zona andina más bien es algo que se ha vuelto excesivo es más o sea justamente para hacer la transferencia vemos que en Argentina Argentina es mucho menos en Chile es más fuerte por el tema mapuche pero acá en el Ecuador en toda la parte de Ecuador Perú menos Colombia Bolivia es fuertísimo y justamente Alejandro puede mencionar y como hay una constante división y adoctrinamiento en ese tema nosotros teníamos industrias que de hecho los propios indígenas son los que las presero en las textiles de Atuntagi por ejemplo pero se fomentó un indígena un indigenismo terrible en nuestro estado no es nuestra nación ni nuestra patria bueno ahí Hugo te cierro con esto y le dejo Alejandro el trabajo que ha hecho Francisco Díaz del Arco Proaño sobre todo el desarrollo que había en Ecuador era muy importante de hecho yo tengo acá en la habitación de al lado una pintura quiteña del siglo XVII que me acompañó muchísimo en un momento de problema de salud que es un Cristo es un exeomo ¿no? un Cristo sangrante es una obra extraordinaria yo la hice revisar por Anticuario dice que es una obra maravillosa entonces producían arte de primerísima calidad música barroca de primerísima calidad y si un pueblo es capaz de producir buena música y buena pintura quiere decir que tiene habilidades físicas manuales e intelectivas para producir muchas otras cosas más hay que averiguar y ver pero eso de que y además ¿a dónde lo llevó el indigenismo? ¿que van a volver a la medicina indígena? ¿van a dejar la penicilina para buscar yuyos y chamanes que tocando el bombo ¿creen que van a curar a una persona? ¿quieren volver a eso? cuando los mismos caciques se indiquen ya hispanizados no querían ser hermana de todo eso hay relatos graciosos un cacique que le dice a Juan Manuel de Rosa mande bebé porque además quieren curar con las machis las machis de la bruja y dice yo ya sé que eso no sirve para nada y se mande a un médico de verdad entonces perdón Alejandro que te corté por favor es impresionante los datos que tú das sobre todo a la parte de la Argentina yo especialmente he seguido mucho tus videos tus conferencias y es fantástico mucho de lo que tú aportas básicamente lo que dice Hugo es cierto y lo que tú señalaste aquí había la escuela quiteña la escuela quiteña que también funcionaba aquí había Caspicar o Manuel Chili que era uno de los indígenas que básicamente tenían una gran habilidad manual muchos indígenas por ejemplo ahí todavía en Otavalo puedes encontrar indígenas que hacen hermosas manualidades tienen son espectaculares con este tema en la escuela quiteña lo que a los quiteños incluso hay todavía obras en Popayá tú puedes ver las manos como los hacían o sea aquí decían que los quiteños eran para la escultura y para tallar la madera era genial las manos como las hacían ahora lo que dice Hugo y cómo cómo se ha exacerbado el indigenismo acá es son muchos factores entre ellos también se ha emitido es que al atacar mucho a la cristiandad han desacralizado demasiado al pueblo indígena ¿en qué sentido? en que ahora tú puedes ver por ejemplo te vas a una parte de Imbabura acá acá en el norte del Ecuador y tú solo ves a un misionero de la iglesia católica un misionero dos pero tú vas al terminal y tú ves a todo un grupo de testigos de Jehová y mormones de arriba a abajo con grupos con materiales con libros con revistas que se van directamente y siguen atrayendo y siguen atrayendo a más gente por el mismo hecho de que han atacado demasiado a la iglesia católica la han atacado tanto que han fragmentado incluso al mismo indigenismo porque aparte de eso de fragmentarlo aparte de la unidad religiosa en la unidad política en la unidad política se se ha metido teorías teorías contra ellos mismos a veces entre ellos mismos se enfrentan cuando no están de acuerdo en posiciones políticas y muchas de ellas son de izquierda entonces en ese punto es donde podemos entender cuáles pueden ser las causas de cómo se ha dividido el mundo indígena claro te dicen volvamos a lo natural y a todo esto sí pero yo veo indígenas vestidos con jeans y no les veo quejándose vestirse de jeans de corbata algunos se dejan la chimba que es una trenza larga que tienen ellos los otavalo pero les veo vestirse con jeans con chompa de cuero o con música con camisetas negras con con símbolos rockeros porque les encanta el rock y no les veo no les veo quejándose de la de lo que producen en el norte o de lo que como viven en casas en casas con patio con cerramiento como lo hacía la hispanidad básicamente lo que lo que como era como se construía una casa sí que hay un cierto sincretismo en el mundo indígena sí que no se les vaya no porque es parte de ellos lo que el mundo indígena ha exacerbado es que ser hispanista o hablar de la hispanidad es negarlos a ellos al contrario es mantenerlos juntos con ellos eso es lo que no han entendido estos grupos que han generado un relato negativo como bien lo señalaste un relato postmoderno que también lo señaló Javier es un relato que está generándose a partir de de que yo soy bueno y él es malo y ahí sí todo lo que tú dijiste Patricio cuando hablan de Bartolomé de las Casas hay un hermoso libro de este norteamericano Malvin él es donde le cita que Bartolomé de las Casas salió diciendo el buen salvaje el buen salvaje que esos eran por poco y buenos pero por ejemplo en las crónicas antes de que llegaran los castellanos es decir nosotros todos los hispanos acá aquí en el norte hay una laguna llamada Yahuarcocha donde los incas se enfrentaron a los callambes a los algunos pueblos de acá hicieron una matanza brutal contra esos pueblos y mandaron sus corazones sus cuerpos les sacaban el corazón y lanzaban a este lago y ahí quedó ese nombre de Yahuarcocha lago de sangre o sea y eso es antes de que venga de que llegue Castillas llegue Sebastián de Benacasa llegar a Pizarro y no veo ningún indigenista radical decir claro los indígenas los incas mataron aquí gente y no veo derribando insultando cambiando nombres a las a las calles que puedan llevar a algún nombre indígena o incas si es que se quiere pero quieren reivindicarse a Atahualpa a Huáscar que comenzaron a hacer asesinatos en estos pueblos el caso es curioso cuando comienzan a subir los castellanos para esta zona ¿quiénes les ayudan a los a los castellanos acá? los mismos indígenas que eran sometidos por los incas que fueron sometidos por los incas los cañeres es uno de esos temas pero no lo quieren topar porque ahí sí porque por omisión o por preferencias cuáles o por algún poder que 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 maneja los hilos que los manejan y que lastimosamente no se dejan no no se dan cuenta del daño que se están haciendo y que están haciendo y sí amigos una pregunta hay perdón solo una pregunta ¿no ves incluso que esas diferencias entre indios han pervivido hasta ahora? porque en Bolivia por ejemplo hay tribus indígenas que sienten fuerte rechazo unos a otros es que sí los arrocanos del sur de Chile cuando usaba la palabra huinca que acá huinca se la tradujo como cristiano en realidad huinca era lo que vi de los incas porque ellos se habían alejado a los incas y yo no es que les molestaran los españoles o los blancos les molestaba todo el que venía de afuera porque ellos venían escapándose hace siglos entonces por eso eran muy refractarios con todo lo que venía de afuera pero por eso te pregunto si no ves eso hay una cuestión por ejemplo el pueblo zaraguro en Loja por ejemplo el pueblo zaraguro fue movido por los incas de lo que es Chuquisacas o el Alto Perú o los otavalo acá fueron traídos como por castigo a lo que se habían portado mal con el mundo con el mundo inca pero aquí hay una cuestión interesante en el léxico indígena por ejemplo en la parte norte del país tú al perro en Quichua tú le dices asco asco le dicen al perro pero tú te vas a la parte del oriente del oriente y no le dicen asco le dicen alco y entre esos mismos te dicen no los que viven en Robamba hablan en Chimborazo y todas esas zonas te dicen no aquí hablamos el mejor quichua pero vas al norte y te dicen no los de allá no hablan bien el quichua te vas al oriente no aquí hablamos el mejor quichua entonces entre entre esas formas es como se como se trata y lo máximo que tú puedes hacer es solo quedarte como pero ¿por qué pasa eso? básicamente es por la misma región en la que están pero pero obviamente no es que los del norte se van a agarrar con el sur para matarse no, eso no va a pasar pero pero entre esas diferencias lingüísticas se hacen notar que los mundos son mejores como hablan y los del sur como hablan de otra manera es interesante ver esas exquisites lingüísticas y sí o sea lo que más destaca es que dentro de nuestro país como va a pasar en tantas otras regiones se notan las diferencias entre los grupos indígenas y uno ve tranquilamente que coexisten y el elemento cohesorio de todos ellos que les da cierto tipo de unidad es que todos adoptaron el idioma del primer invasor que fue el Inca entonces vemos justamente zaraguros o tavalos los Incas del o sea no los Incas los Quichuas del Oriente que todos hablan en el idioma Inca en el Quichua y de todas formas todos están siendo empujados por un movimiento indigenista que en realidad es mestizo que dice que tenían una suerte unidad imperial previa a la a la integración hispánica que ciertamente es falso y se demuestra pero a mí lo que me preocupa profundamente en el momento actual es que justamente por la fuerza que está adoptando el indigenismo todo el hispanismo en América pueda tomarse unas características del movimiento volkish que es lo que yo ya he estado viendo que sucede justamente olvidan un poco la identidad católica olvidan un poco el tema de que tenemos una cohesión una identidad cultural desde california hasta la patagonia y más bien se adopta un proyecto pseudoimperial de reintegración pero sin la constante esencial que debería ser la religión como agente civilizador y es lo que yo veo que hay más tendencia porque se adoptan esas visiones en grupos hispanistas y se pierde el hispanismo genuino entonces tal vez con eso quisiera cerrar una intervención de un minuto máximo y terminamos porque creo que algunos están un poco apurados quisiera comenzar con Javier que no ha hablado mucho bueno para cerrar es verdad que muy brevemente tendríamos que dedicarme casi un programa ya centrarnos en cómo se desmembró toda la hispanidad yo creo que el opinión Vegas Latapieda da una clave cuando Carlos III expulsa a los jesuitas coincide con la llegada de esos nuevos funcionarios funcionarios que ya los asumía a saco a cautela a esos negocios es cuando Maestro dice que se cambia el modelo de la España del imperio o la monarquía civilizador por una mera territorialidad propiamente borbónica propiamente fundada pues en el modelo francés y a mí un tema que siempre me ha apasionado es que en los inicios de la emancipación de América hay que coincide la gran crisis con la invasión de España de Napoleón yo creo que esto es un tema muy digno de ser estudiado como hay unos primeros movimientos en México en la constitución de 1810 como muchos levantamientos se están levantando no contra España sino contra José Buenaparte que ha sido nombrado impuesto como rey y reivindican a Fernando VII o sea que ese primer movimiento de separación es para preservar todavía esa conciencia de cristiandad que tienen y entonces otra cosa es que luego se ha aprovechado claro por los ingleses se ha aprovechado por las logias se ha aprovechado como hemos dicho antes pues como a partir de Carlos III van llegando los llamados barcos de la ilustración que van cargados de obras ilustradas anticatólicas filoprotestantes y todo eso pues va dinamitando esa intelectualidad que tenía que haber digamos protegido la hispanidad y si algún comentario Patricio o Alejandro más bien bueno yo en principio en principio quiero dejar un mensaje optimista yo creo que la tierra de ustedes tiene muchísimas reservas intelectuales y morales hace poco el español Vicente Ferrer de Pericer me juntó en dos entrevistas para Demos TV con Gustavo Pareja un intelectual ecuatoriano que es un intelectual de peso realmente Gustavo brillante yo aprendo mucho me agrada mucho y me siento bueno compartimos un amigo y es realmente un placer cada vez que uno conversa con él y después Antonio Valdez es un excelente periodista ecuatoriano que hizo una nota muy buena para un día de Ecuador después tenemos otro amigo como Felipe Río Frío que hizo un museo muy interesante donde unió todo el legado a Melindio con todo el legado español y reconoce esto nosotros pasamos de esta parte a Melindia a la civilización española así que debemos reivindicar España Felipe Río Frío ha hecho un museo muy interesante y después bueno hay otra mente superior como tienen como es Francisco Núñez del Arco Proaño que escribió ese libro maravilloso de España que me lo liberó y lo tengo subido a mi portal comunidadhispanista.com así que cualquiera lo quiera buscar lo encuentra ahí ese libro es muy aclaratorio y es tan importante para entender la historia de Hispanoamérica y América como puede ser Imperiofobia de María Elvira Rocabaría un libro que son palabras mayores o la evolución hispanoamericana de Julio González son libros que marcan un antes y un después en la comprensión política del mundo porque la historia de España es la historia del mundo así que yo creo que Ecuador todavía tiene muchos cerebros muchas almas y corazones para así que les agradezco muchísimo esta invitación que me hicieron y bueno a todos los invito a ver el material nuestro incluso de Javier en nuestro portal que hicimos la 2020 segunda semana virtual de la hispanidad y así que es material de todos y esperamos bueno nos gustaría también subir esta entrevista así que les agradezco muchísimo esta posibilidad de sumar dos amigos en cuatro años y encontrarme con un amigo como Javier gracias Patricio antes de terminar con Alejandro quisiera yo mencionar algo a otro intelectual que tal vez no se lo reconoce tanto justamente porque no es tan mediático que es Daniel Crespo el libro de Francisco Núñez de hecho se fundamenta profundamente en una obra de él que se llama Continuidades Medievales en la Conquista de América de hecho es citado continuamente en Quito fue España y yo tengo la suerte de conocerlo de haber sido alumno de él y de tenerlo de amigo quería haberlo invitado a la presentación de hoy pero por razones personales de él de hecho religiosas porque justamente era bautizo de su hija no pudo participar entonces para la siguiente ocasión procuraré justamente que él nos hable del tema porque gran parte del hispanismo original que surge en la década que ya está terminando la organiza él desde al menos en Ecuador desde el Instituto de Cultura Hispánica entonces él es un primer promotor en nuestro país y no se lo toma tan en cuenta yo quisiera más bien que se rescate el trabajo que él ha hecho porque es un trabajo mucho más de integración no es tanto de este tipo volkish que a mí me preocupa porque deriva mucho muy rápido en enfrentamientos con el indigenismo más bien un hispanismo integrador que es lo que a mí me interesaría más entonces ese es un comentario antes de terminar con Alejandro bueno yo lo que mantendría básicamente es rescatar las causas las causas que llevaron a la unidad de la que teníamos antes a eso yo apelaría a todos y básicamente las causas y trabajar por un currículo unificado donde podamos trabajar esto y que a nuestros chicos a nuestros niños a nuestros jóvenes que están por venir todavía también puedan entender estas realidades y que de forma orgánica volvamos a a retomar esas causas de que de que alguna vez estuvimos unidos eso es lo que yo apelaría más a los trabajos de todos los hispanistas que se están esforzando por dar a conocer esto sino centrar las causas de cuál era nuestra unidad como pueblo como una una civilización universal que estaba que estaba dentro cientos de pueblos que no fueron exterminados como se como se habla que no fueron explotados como se habla pero siempre apelar a las causas de que había esa unidad y no seguir estudiando el error el error el error de las independencias que a la final seguimos viendo en el efecto Patricio Olón sabe lo que pasa en Argentina Javier sabe lo que pasa en España Hugo y yo sabemos lo que pasa aquí en Ecuador y cuántos otros no saben cómo cómo viven sus países entonces eso es lo que le apelaría es a seguir estudiando seguir difundiendo y seguir diciendo cuáles eran las causas de nuestra unidad y sí muchas gracias con todos estamos a dos días de vísperas del día de la hispanidad del día de la raza así que tenemos que tomar esto muy en cuenta para cualquier actividad que realicemos para promover una visión conciliadora integradora justamente ya estamos integrándonos a través de internet de las redes sociales a través de la lengua y de la cultura muchas veces de la religión común entonces hay que aprovechar esta fuerza que estamos ganando para poder impulsar proyectos cada vez más y más grandes sobre todo plantados en la realidad y que puedan operar que puedan desarrollarse de manera real y que justamente seamos nosotros los que tengamos nuestra autoría en ello les agradezco muchísimo y espero volver a tener los invitados en el canal muchas gracias feliz perdón feliz día de la raza y feliz día de la virgen del pilar que decidió regalarse un continente entero gracias a todos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.